Amigos, pues resulta que el pueblo está contento, el pueblo está muy, muy feliz, y es que esto, que se ha suscitado de última hora, Ciudadanos sin registro en la boleta gana elección en Oaxaca. Hay algunas reacciones, obviamente, por parte del pueblo, que dicen, mira, qué bueno, verdad, que ya podemos demostrar cómo podemos sacar a estos partidos políticos, verdad, que no necesariamente necesitamos votar por estos monstruos, y es que Adalberto Reyes Ávila indicó que ya cuenta con su equipo de regidores que va a asumir el puesto en el ayuntamiento. Ciudadanos sin registro en la boleta gana elección en Oaxaca, se llama Adalberto Reyes, y ganó la presidencia municipal, amigos de San Pedro y San Pablo Teposcolula, esto en el hermoso estado de Oaxaca, como ven, sin estar registrado en la boleta, Adalberto, un ciudadano que no tenía, lo escuchó usted bien, el registro en la boleta electoral, gana como presidente municipal. Reyes Ávila, de tan solo treinta y tres años, obtiene ochocientos ochenta y tres votos con los que supera a la banderada, obviamente, de de Morena, Brigida, Santiago Hernández, quien registró cuatrocientos ochenta y cuatro. En tercer lugar quedó el candidato del PRI, Jaciel Cruz Pérez, con cuatrocientos cincuenta y tres, seguido del candidato del Partido del Trabajo, Gumaro Wilfrido Aquino, quien ganó doscientos setenta y cuatro votos. Al conocer el resultado de las elecciones del seis de junio, Adalberto Reyes celebra su triunfo y aseguró que es consecuencia del hartazgo de la comunidad ante otros políticos. La gente está consciente de que quiere un cambio verdadero y es por eso que nos dimos a la tarea en su momento como candidato no registrado de llevar esa información hacia los votantes que deberían escribir a Adalberto Reyes Ávila y afortunadamente la gente respondió a este llamado y se vio el apoyo y respaldo de los ciudadanos que creen en un servidor, dijo en una entrevista, amigos, verdad, gran aprendizaje para todos, inclusive ya ven que ya este de Morena, este Monreal ya anda diciendo que se ocupa una sacudida a Morena, ahí ya hay que hacer cambios, urgente, verdad, como aventándose la Mario Delgado, ya inclusive la misma periodistas e inclusive gente del mismo o simpatizantes y militantes de Moneda le dijeron, ah, se ocupan cambios, pues ya vete, comienza predicando con el ejemplo. Seguidores de Noticieros del Reloj, pues siguiendo dándole el seguimiento. Ay, se nos fue el video. Seguidores de Noticieros del Reloj, pues siguiendo dándole el seguimiento a este caso de lo que está sucediendo en San Pedro y San Pablo de Pozco Lula, le agradezco. Al candidato que hizo esta polémica, candidato no registrado, Adalberto Reyes Nicolás, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por su medio, buenas tardes Ramón, pues efectivamente nosotros somos los candidatos no registrados, servidor, Adalberto Reyes Ávila, que en su momento nos estuvimos promoviendo. ¿Cómo es que se consigue que la población de San Pedro y San Pablo de Pozco Lula, en vez de tachar un partido político, mayoritariamente hablo, pues vote y escriba su nombre de usted, Adalberto Reyes Ávila? Pues mira Ramón, la gente ya quiere un cambio verdadero, la gente ya está cansado de que siempre los mismos quieren estar en el poder, que siempre los mismos quieran manipular, que siempre los mismos quieran sus intereses personales y no vean realmente o volteen a las necesidades de tu postcolumbre. es por eso que la gente está consciente de que quiere un cambio verdadero es por eso que nos dimos a la tarea en su momento de promovernos como candidatos no registrados y pues obviamente el pueblo respondió verdad, ahí está parte de la entrevista que le hacían nuestros colegas de noticieros el reloj amigos, amigas y es que pues imagínense nada más por ejemplo hablando de partidos estos partidos posicionados el perderé amigos se quedó en cero señores y señores el PRD no alcanzó no le alcanzó para obtener por sí solo ninguna diputación federal a todas accedió en coalición con el PAN con el PRI verdad aunque dentro del PRD amigos procuran no enfrascarse en los números que obtuvieron sino en el resultado de la alianza va por México los resultados de las elecciones del pasado domingo simple y sencillamente no fueron los mejores aunque ellos dicen bueno ya respira la liberaron ahí están planean un resurgimiento en el corto plazo reafirmando su posición de izquierda pero de la mano del PRI y del PAN verdad dicen en esta en este en este punto donde dices wow como es posible esto justo lo que le decía mire en 40 años de servicio público nunca vi como si el pasado 6 de junio un gobierno que permitiera decidir libremente la ciudadanía ahora toca Morena renovar liderazgos y fortalecer sus bases para acompañar eficazmente el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y es lo que decía parte de lo que decía justamente Monreal a través de de su cuenta de Twitter este pasado proceso electoral nos dio varias lecciones pero la más importante es que la gente decidió en libertad hubo un proceso limpio yo tengo participando más de 40 años en la actividad pública como servidor público y es la primera vez que veo que el gobierno federal y sus instituciones no interviene en un proceso interno ni con recursos públicos ilegales ni con sus propios funcionarios a los que se les asignaban estados circunscripciones o distritos ni tampoco vi que fueran usados programas a cambio de entorno esto es una buena noticia y es una buena referencia es una lección muy importante que nos dio y que se otorgó a la ciudadanía por un gobierno de izquierda pocos reclamos pocos reclamos inconsistencias y seguramente las que haya se van a dirimir en los tribunales por los resultados cerrados en algunos distritos y entidades federativas pero debemos alegrarnos porque dimos un paso muy importante la decisión de la gente ahí estuvo y los que obtuvieron triunfos muy importantes en el país Morena tiene 17 estados gobernados a partir de estos resultados y Morena tiene 18 congresos locales con mayoría de este partido y sus aliados entonces ahí es donde se pregunta uno es bueno o malo el resultado que entregaron en Morena tanto así como para sacarlo porque digo obviamente están buscando se habla que el meollo o el trasfondo realmente de esto es obviamente la la postura de poder de sacar a Mario Delgado sin embargo bueno pues un poquito de coherencia creo que no estaría mal por parte de Ricardo dice por un lado que es la primera vez que ve anteriormente donde estaba con que partidos estaba y se manifestaba acaso es la pregunta digo como pregunta no ahora hay que cumplir ahora hay que hacer buenos gobiernos ahora hay que intentar construir una nueva gobernabilidad beneficiadora de la gente y a Morena le corresponde ahora sí iniciar una reforma profunda renovando liderazgos reestructurando permitiendo la afiliación libre de los ciudadanos que desean hacerlo dice dice mucha banda hablando de afiliación de ciudadanos de esto y lo otro hay mucha gente que dice a través de redes sociales que fue el caballo de Troya y que fue quien le hizo el caldo gordo a esta oposición en la ciudad de México porque buscaban justamente debilitar a los equipos contrarios dentro de la 4T para poder tomar poder y con esto avanzar inclusive hay información que escribía un columnista Alejandro me parece discúlpenme que olvidé el apellido comentaba que el presidente dijo oye Monreal ayúdame en la ciudad de México ahorita con Claudia Sheinbaum es momento de estar unidos todos pero también es momento de que vayas preparándote para el 2024 y pues que dijo 2024 menos ciudad de México entonces hay una serie de circunstancias obviamente que esta situación amigos amigas deja un gran aprendizaje si van a buscar el beneficio de un grupo selecto si van a buscar el beneficio de apoyarse nada más a unos cuantos van a caer en lo mismo de siempre y en la misma politiquería que los va a llevar obviamente al fracaso no es interesante el caso de Margarita Zavala la una de las diputadas federales más votadas en todo el país amigos increíble sin embargo Epigmenio Ibarra dice oye Fiscalía Electoral de México debes investigar la victoria de Margarita Zavala cómplice de la presidencia en el 2006 falsificación de firmas para México libre hoy vuelve a las andadas su aplastante triunfo huele a fraude por algo es socia y cómplice de Calderón verdad este inclusive hay varias reacciones Solvay dice si si no lo piden los partidos lo pedimos nosotros los ciudadanos no es congruente en ningún sentido que ganó más de 100 mil votos que supuestamente tuvo en una sola alcaldía cuando ni siquiera los pudo juntar 60 mil en todo el país a lo largo de un año para formar su partido hay quienes decían en este caso creo 100 mil votos equivalían creo que a 100 no sé cuántos por minuto en la totalidad de la votación que tuvo 100 168 votaciones por minuto o sea nada Pitágoras ahí no cuadró verdad sin embargo bueno pues la 4T avanza amigos Laida Sansor dice Mario Delgado ser la primera mujer gobernadora es una satisfacción y un orgullo enorme agradezco tu apoyo incondicional y el de mis hermanos del partido Morena la victoria es nuestra Morena Morena va verdad pues ahí está amigos inclusive y Ramán dice Borolas Calderón exige se revise la elección del presidente electo de Perú Pedro Castillo pero también exige no se revise la típica votación que tuvo su fachada Margarita Zavala vaya cinismo por parte de Borolas amigos amigas regálenme su comentario muy interesante lo voy a leer por supuesto con mucho gusto lo espero aquí en la cajita de las opiniones agradeceré nos apoyen con su respectivo like amigos amigas su suscripción al canal muy importante apóyeme suscribiéndose likecito en el canal para que el YouTube le avise cuando tengamos nuevos nuevos videos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver